Raúl Romero es un académico que suele publicar artículos y libros académicos, pero que nos ha sorprendido gratamente con una interesante novela. Se trata de Desplazado, una novela publicada por Mesa Redonda. Una novela que además gira sobre el tema del exilio. El exilio del protagonista, un exilio forzado ante un país en crisis. Pero la novela también es una novela sobre el llevarse a cuestas el propio país a pesar de los desplazamientos geográficos que uno emprenda. Y justamente sobre esta novela conversé con Raúl hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías vienen funcionando de manera presencial, pero también en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la librería virtual desde Monalibrería. La pueden encontrar en sus redes tanto en Facebook como en Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Raúl Romero. Hola Raúl, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente novela, Desplazado, que ha sido publicada por Mesa Redonda Editorial. Bueno, antes de entrar un poco en los temas de la novela, que son, digamos, hay varias aristas por las cuales de alguna manera conversar, hay una curiosidad que a mí siempre me embarga respecto a las novelas, sobre todo las novelas, que es el origen, digamos, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el germen, no? Este, la idea o una imagen de repente que es tan poderosa que es la que da pie al origen de esta novela? ¿Tú recuerdas ese momento, este, en que nace desplazado? Bueno, antes que nada, Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo en este, en esta emisión. Bueno, es una pregunta bien interesante, ¿no? Que la verdad no me la había planteado antes. Y tratar de pensar en una imagen, en un momento específico en donde nace la idea o la necesidad de escribir una ficción es más o menos difícil. Para mí en este momento, porque algunos de los artículos académicos y libros que he publicado, pues, en general han nacido por un pedido o por una necesidad, digamos, más institucional. En el caso de esta novela corta, que es una ficción, pues, obviamente la motivación es mucho más personal, ¿no? Entonces, allí yo lo que podría decir es que la necesidad que yo tenía de escribir una historia y contarla para que otros la leyeran, es más que nada una necesidad de explicar las diferencias entre lo que es vivir en el Perú y vivir en otro país que se supone es más adelantado que el Perú. En este caso, en el caso de la novela en Estados Unidos, que es donde el personaje Gabriel se va a vivir, ¿no? En búsqueda de una mejor situación, y no quiero decir especialmente una económica, sino también una situación afectiva, ¿no? que tiene que ver mucho con la búsqueda de la felicidad, ¿no? Una búsqueda que todos nosotros tenemos, y en ese sentido, como refleja un poco parte de mi experiencia por haber vivido muchos años en Estados Unidos y haber tenido siempre esa pregunta detrás de la cabeza de, ¿debo quedarme a vivir aquí o debo regresar a mi país, ¿no? Y quizás por allí es, ese es uno de las, uno de las, uno de los caminos que me llevaron a la, a la escritura de esta, de esta ficción. La, la novela tiene, tiene muchos, muchos temas interesantes, por lo menos que yo, a mí me han parecido interesantes. Así que voy a, voy a tratar de, de, de preguntarte sobre algunos de ellos. No sé si sea el orden correcto, pero, pero, digamos, una, una de las ideas que me, que me vino con la, con la lectura novela, y ver con, con esta idea de, por un lado del pasado, de la memoria, como un, como un, este, un evento que luego va, va, tiene sus implicaciones posteriores, ¿no? Eh, en este caso es un hecho traumático que le pasa al, al protagonista, ¿no? Este, a Gabriel. Eh, él, no, voy a, digamos, no quiero expoliar a los que no han leído la novela, pero, él sufre una, creo que se dice, bueno, en realidad se dice al principio, así que no estoy expoliando, este, ha sido apresado, ¿no? Se han, hubo una confusión en pleno, eh, porque el terrorismo y lo han, lo han metido a la cárcel, digamos, lo han encarcelado y eso, para eso, es algo traumático y para él en particular, resulta traumático. Eh, entonces, esta idea, ¿cómo se te ocurrió trabajarla? Porque, claro, a lo largo de la novela, sin, sin, sin contar mucho, eh, esa idea es, es recurrente en, 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 en Gabriel. Sí, por supuesto, es que, habiendo vivido en los ochentas, eh, creo que los que hemos llegado a, a vivir esa década tremenda, violenta, traumática, crítica, en, del, del país, eh, no nos vamos a olvidar nunca de esos tiempos, ¿no? Eh, una década perdida para, para mucha gente, eh, y sobre todo unos años en los que muchísimos peruanos salieron al exterior porque no podían más, ni de las condiciones en que estaba el país, ni, eh, por poder, eh, seguir soportando vivir en una sociedad tan violenta. Entonces, los que podían, se iban. Y los que no podían, con escasos recursos, también llegaron a irse. Entonces, muchos de los peruanos actualmente en el exterior salieron en, 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 en los ochentas. Entonces, eh, era, era muy común en esa época ver que los inocentes caían no solamente apresados, sino víctimas de algo peor, inclusive, bueno, muchos perdían la vida en este, en este cruce entre, eh, la represión por parte del Estado y las actividades de Sendero Luminoso. Entonces, ya es conocido el hecho que, que los que pagan el pato, por decirlo así, es una sociedad civil que está en el medio, y hubieron muchos casos como el, el, el de Gabriel, el personaje de la novela, en los que son acusados injustamente. Es decir, esas circunstancias coyunturales, por, como por ejemplo, que tu nombre, eh, hubiera estado en la agenda de un, de un arrestado por terrorismo. Entonces, arrestaban al, al sospechoso por terrorismo, veían su agenda y capturaban a todos los que estaban en esa agenda. Así era de, eh, terrible, eh, e insoportable, eh, esa situación. Los que podían, salían airosos, los que conocían gente, y los que no, generalmente gente de, de menos recursos, pero a veces les caía a todos por igual, bueno, pagaban las consecuencias, ¿no? Eh, esa década felizmente ahora está ya en el pasado, pero son memorias que uno no olvida, y para la historia uno requería un, un personaje que tuviera una razón muy fuerte para poder irse. No bastaba con una, en una situación económica, eh, empobrecida para, para narrar y empezar a construir una, una, un relato, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de condición traumática y, y que nunca se olvida, es la que me sirvió para ir construyendo una línea, ¿no? De, de narrativa. Y el otro, otro gran tema, este, que me parece que está en la novela, tiene que ver justamente con el exilio, ¿no? Con, con ese irse, ¿no? Este, de hecho, de alguna, la, el título de la novela plantea también esa, esa mirada, ¿no? De desplazado, ¿vale? Y que se tiene que ir, este, casi obligado prácticamente. Pero entre los, entre las aristas sobre este tema del del exilio, una que me llamó mucho la atención, que me parece interesantísima, es cómo la distancia, mejor dicho, en el caso del personaje, si bien que va de alguna manera, por decirlo entre comillas, eh, desconsolado de este país, eh, al mismo tiempo, eh, la distancia le permite una mirada distinta y una constante, eh, reflexión en torno al país, ¿no? Eh, porque él se reflexiona mucho, por ejemplo, recuerdo una frase que él dice, algo así como, pensando en el Perú, es decir, pensar en el Perú, se convierte en un tema en el exilio, ¿no? Este, el Perú, la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿no? Por la situación que vivíamos. Así es. Sí, Gabriel, como tú dices, eh, está todo el tiempo reflexionando sobre las condiciones de vida en Estados Unidos y el Perú, pero otra vez, es una, es una condición de vida que él interpreta en, 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 en su totalidad, ¿no? Eh, como él encuentra una situación económica muy próspera en los Estados Unidos, este, eh, bueno, creo que tampoco es un spoiler decirlo porque, este, es, o una u otra, eso no afecta mucho la, la historia, eh, pero él siempre está, eh, como personaje reflexionando, eh, sobre si es posible ser más feliz en los Estados Unidos, y se pregunta si se hubiera quedado en el Perú, también si hubiera podido serlo o no. Entonces, hay un montón de, eh, de recuerdos que él tiene sobre su vida en el Perú, eh, y a la vez comparaciones que él hace entre cómo es la vida en Estados Unidos, la vida cotidiana, me refiero, y la vida cotidiana en el Perú, también comparaciones entre las universidades, porque tampoco es un spoiler decir que Gabriel es profesor universitario, entonces, él también ha enseñado en, en una universidad en el Perú, concretamente, pues, en San Marcos, y, eh, y compara constantemente universidades, eh, de Estados Unidos, donde él, finalmente, tiene también una experiencia, eh, y eso también le sirve para, para ir profundizando en estas comparaciones, entonces, lo que, en resumen, él, 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 eh, a él le pasa que, eh, Gabriel siente que, eh, se ha ido a Estados Unidos para, eh, buscar una realización plena, digamos, la felicidad, pero no la encuentra, a pesar que, eh, llega a realizarse profesionalmente, y, eh, encuentra una situación de prosperidad material, y, entonces, eso lo llama mucho a preguntarse, pues, a lo mejor, la felicidad no estaba aquí, sino que también estaba en el Perú, ¿no? Entonces, ahí, en ese dilema, es en el que se debate mucho el personaje. Sí, eh, y, y eso, justamente, me da pie a, a la tercera línea, que me parecía, eh, el tercer eje temático, digamos, que justamente es a las felicidades, más allá de, de lo material, ¿no? Esa búsqueda del ser humano por la plenitud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es, eh, o para, o la felicidad, en, en concreto. Eh, pero antes de eso, este, volviendo un poco a lo que dices tú, de, de, de estas comparaciones, en fin, y de alguna manera, este, no sé si exactamente es consciente en el personaje esta idea de justificar el, el hecho de haberse ido del país, ¿no? Este, haciendo estas comparaciones, pero siempre la idea, este, presente del, del país, del Estado, de sus circunstancias, eh, sin espoliar, eh, va a haber un momento en que, eh, digamos, tiene un pequeño conflicto o problema con la ley o la justicia, por decirlo de alguna manera, eh, que se vuelve una especie de espejo con, con, con ese trauma, ¿no? Este, del pasado, ¿no? Sí, este, básicamente, Gabriel, eh, Gabriel llega a preguntarse, eh, por las situaciones que también ocurren en un país del primer mundo, ¿no? Que en este caso es Estados Unidos, pero podría ser cualquier otro país del primer mundo, lo que llamamos nosotros primer mundo, eh, y, y, y se encuentra con que también existe el peligro, también existen los accidentes, también existe la muerte, también existe el suicidio, entonces, eh, eso, eh, lo lleva mucho a, a cuestionarse sobre la idea de la seguridad, ¿no? Que él buscaba tanto, porque la seguridad es, sí, es un valor que él, que le daba mucho, mucho peso, después de lo que le había pasado en el Perú, pero encuentra que, este, en realidad una de sus conclusiones es que, no, no conclusiones, porque no hay ninguna, sino más bien un dilema permanente, ¿no? Todos nosotros vivimos casi así en un, un constante cuestionamiento, nunca, nunca, pocas veces llegamos a conclusiones decisivas en nuestras vidas, ¿no? Eh, entonces, eh, él se da cuenta que ningún sistema te va a asegurar al 100% una vida plena, como tú dices, o una, o un sentido de la felicidad, y entonces, eh, allí, él, él, eh, de alguna manera, no sé si el, él o el relato, dejémoslo así al aire, este, se pregunta si, eh, un sentido de seguridad, o un sentido de prosperidad, o de tranquilidad, eh, puede ser equivalente a, a la idea de felicidad que todos manejamos como un ideal, ¿no? Eh, y en ese sentido queda planteado, la, la queda planteada la problemática, ¿no? Eh, no es equivalente la felicidad al estar en una buena situación económica, o al estar tranquilo, como decimos, o al, o al encontrar una cierta prosperidad que se interpreta como, eh, tener un buen departamento y un auto, ¿no? Este, entonces, eso no es suficiente, eh, y ahí es donde otra vez vuelve a darle la vuelta, eh, a esa, esa pregunta, gran pregunta de, de dónde es, eh, dónde está ubicada esta idea de la felicidad, si está aquí o allá, ¿no? Entonces, y esa probablemente es la pregunta que se hace todo peruano en el exilio, ¿no? Porque el Perú nunca lo, nunca abandona a un peruano que se va a Estados Unidos, a Europa, a Japón, siempre lleva el Perú consigo mismo, y de alguna manera es un especie de, de, no sé si llamarlo trauma, o, o de recuerdo, de nostalgia, como queramos llamarlo, pero que rara vez llegamos a olvidar, ¿no? Claro, y la, esta idea permanente de la posibilidad del retorno, ¿no? Exactamente, así es, sí, sí, que es algo que también lo atormenta, por así decirlo, mucho a Gabriel, ¿no? La posibilidad de retornar siempre, ahí está, ¿no? Pero lo difícil que es luego que alguien echa alguna raíz fuera, ¿no? Que es también la realidad de, de mucha gente, ¿no? Algunos retornan, es verdad, y otros no, ¿no? Así que, es, es todo un conflicto que, de alguna manera, tiñe la narrativa de la historia de esta novela, ¿no? Sí, es verdad, es como el, de alguna manera, uno de los motores de la, de la novela. Y hablando ya de, un poco para ir terminando, sobre el proceso de escritura, que también es otro tema que a mí me da mucho interés, en la estructura misma, es decir, tú hiciste una especie de mapa previo, antes de escribir, o, o va, o fuiste descubriendo, digamos, la ruta ya encaminado, ¿no? Porque la novela tiene una estructura muy definida, ¿no? Este, con un inicio intenso, este, luego hay flashbacks, saltos para atrás, ¿no? Este, y hay incluso una parte en la que a manera de día cuentan los días, este, visión, ¿no? Sí, bueno, una pregunta muy interesante, Carlos, tú como escritor también, este, bueno, sabes que justamente encontrar una estructura, una vía, es sumamente importante para narrar una historia. Yo, en realidad, cuando la escribí, la hice con muchos saltos en el tiempo, ¿no? Y la verdad que era, este, era un constante intercambio entre el presente, un pasado reciente y un pasado más, más antiguo, por así decirlo, ¿no? Pasado uno y pasado dos. Y entonces, este, prácticamente cada sección iba saltando de un tiempo al otro, ¿no? Y la verdad que esa estructura a mí me gustaba, porque justamente no era, no era en tiempo lineal como poco resultó al final, pero me di cuenta que algunos lectores, porque uno siempre da los textos a leer, algunos amigos o gente de mucha confianza, encontraban un poco complicado esto y, claro, el que la escribe siempre va a entender su propio texto, pero después hay que ponerse en, en, digamos, detrás de los anteojos del lector y tomar algunas decisiones. Entonces, yo ahí reestructuré esa ordenación temporal y lo hice más lineal, ¿no? Y las historias, por ejemplo, del tercer capítulo, que son las reflexiones que tiene Gabriel cuando pasa por este momento crucial de su vida, las puse en una sección aparte, ¿no? En vez de que estuviera intercalado a lo largo de la historia. Hasta ahora, te voy a ser franco, no sé si debí haberme quedado y ser un poco testadudo con la primera estructuración, o si hice bien en hacerlo más elegible, digamos, para cualquier lector. Ya el tiempo me dirá si tuve o no la razón. Sí, por supuesto que sí. Y las novelas, que seguramente vas a seguir escribiendo, también es un buen termómetro para eso, ¿no? Creo que sí. Muchas gracias, Raúl. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy alentador también estar en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias.